amigos gracias por estar en nuestro canal y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo vídeo esperamos porque también este les sea de ayuda o de utilidad en algún momento y nuestro deseo siempre pues que dios les esté bendiciendo con muchísima salud trabajo paz y prosperidad amigos en cualquier lugar del mundo en donde nos estén viendo pues nuestro deseo es que se encuentre muy bien lo que tenemos en esta oportunidad es una transmisión de una lavadora allí a la cual se le rompió el eje acá es donde se acopla el agitador de la lavadora pero el eje se rompió entonces tenemos que reemplazarlo vamos a mostrarles a ustedes cómo realizar este trabajo puesto que pues otra opción que tendríamos sería comprar la transmisión nueva la cual pues anda a un costo bastante elevado no siempre está al alcance entonces para eso queremos precisamente colaborarles con este vídeo mostrándoles cómo podríamos hacer el reemplazo de él eje de la transmisión por uno que se encuentre en buen estado sin embargo para no hacerles un vídeo tan largo porque el proceso de desarmado la transmisión pues lleva bastante poquito de tiempo vamos a mostrarles nosotros cómo hacer específicamente el cambio del eje pero el proceso de desmontaje de la transmisión paso por paso cómo desarmar la hasta llegar al interior de la transmisión y llegar al punto en donde podamos extraer el eje eso pues lo vamos a compartir acá en este enlace en donde les mostramos a ustedes cómo hacer paso a paso el desmontaje de la transmisión ok igualmente en ese mismo vídeo nosotros le mostramos cómo realizar el ramado nuevamente de la transmisión paso a paso para dejarla ya en lista para ser instalada en la lavadora ok entonces vamos a partir de que ya tenemos desarmado el interior de la transmisión bien acá lo que tenemos entonces es la parte superior de la botella de la de una transmisión la cual pues como pueden ver tiene acá un problema parece que la maltrataron de alguna manera y le dañaron pues la rosca y está el poste pero el eje lo tiene bien entonces vamos a extraer este eje para colocárselo a la transmisión que tiene el eje roto esto tiene todo en buen estado el poste perfectamente pero el eje se rompió entonces vamos a ver cómo extraer este eje primeramente con una pinza de estas de traer de seguros traemos el seguro de la que viene acá en el cuello en el eje allá adentro a veces ese seguro se rompe y hay que reemplazarlo por otro ahora sacamos estrandela y ahora podemos nosotros golpear el eje con cuidado para irlo expulsando hacia hacia acá hacia este lado ok le damos unos golpecitos ahí yo le pongo un cabo de varíaca para golpear puede ser como un martillo con cualquier otro objeto pues en realidad no hay que golpear muy fuerte simplemente ir empujando el eje el cual después de unos golpes sale y acá tenemos entonces el eje que vamos a utilizar para instalarlo en esta otra transmisión ok vamos entonces a desarmar esta parte esta botella y a extraer el eje de esta transmisión para instalar este otro vamos a mostrarles entonces cómo podríamos extraer el eje como pueden ver este es el que está roto ya hemos abierto la transmisión como les decía en base al procedimiento que les hemos mostrado en los vídeos de los enlaces que les compartimos hace unos minutos acá podemos ver en el fondo el anillo de seguridad el cual vamos a extraer con estas pinzas sencillamente colocamos las pinzas en la posición correspondiente de esta forma enganchamos el seguro y aquí lo tenemos ya ok sacamos ahora la arandela que venía ahí abajo procuremos no extraviar ninguna de estas piezas porque entonces se nos complicaría el proceso ok ahora tomamos igual que el caso anterior un cabo de varillas y nos quedamos para expulsar el eje hacia el exterior desde acá el eje pues sale con toda facilidad como pueden ver entonces aquí tenemos el eje roto y el eje que está en buen estado vamos a tomar en cuenta lo siguiente vean los deje tiene que tener la misma longitud desde aquí tomando como referencia este extremo y este punto de acá en esa este cuello ahí está la longitud que debe tener aparte de eso pues debemos de colocarle al eje nuevo o al eje que vamos a instalar debemos colocarle el buje el sello verdad el retenedor y aquí dentro este buje debemos asegurarnos de que no tenga desgaste verdad a mí realmente se me escapó un poco el detalle al inicio pero debemos asegurarnos de que no haya juego lateral ven ahí no hay juego lateral el eje no tiene por qué hacer hacia los lados no tiene que haber juego lateral si lo hubiera entonces el buje está desgastado y habría de cambiarlo bueno pues para extraerlo lo golpeamos desde allá hacia adentro para expulsarlo hacia afuera y este otro también ok vamos a ver entonces vamos a preparar el montaje del eje nuevo primeramente le instalamos al eje esta arandela de teplón que va en este punto vamos a ver ahí lo ven obviamente está la parte superior del eje donde va el agitador ahora le colocamos el retenedor que es el que impide que ingrese agua al interior de de la transmisión verdad este sello sella de modo que no permite que le ingrese agua a la transmisión entonces ahora colocamos nuestro eje nuevo y obviamente vamos a darle unos golpecitos también para que ingrese puede ser con pedazo de madera para no dañar esta parte yo acá le voy a dar con la parte plástica del martillo y ahí va no lleva mayor cosa ahora lo vamos a acuérdense que va a entrar en el buje verdad entonces hay que darle un poquito más fuerte asegurándonos de que acá salga hasta el punto en donde podamos colocar el anillo de seguridad ok entonces aquí si le vamos a dar unos golpecitos más fuertes vamos a ver ahí va ahí topo ok y acá como podemos ver ahí se alcanza a ver la ranura donde va a ir el anillo de seguridad pero como pueden ver el sello no no ingresó hasta donde tiene que ir entonces lo que vamos a hacer es colocar coger un pedazo de tubo yo en este caso voy a usar tubo pvc para no dañar el sello y golpearlo un poco para que se vaya introduciendo lo ven el sello tiene que llegar hasta el borde ahí, ahí donde quedó al borde con el nivel superior del poste como pueden ver entonces aquí tenemos ya nuestro eje instalado ahí vamos a colocarle la primeramente la arandelita de bronce que trae y luego el anillo de seguridad ok lo instalamos lo empujamos y cuando se haya incrustado en la ranura pues ahí lo dejamos y lo empujamos con un desatornillador o con las mismas pinzas si queremos podemos hacerlo y ahí tenemos ya el anillo el anillo de seguridad instalado ok el eje gira y a partir de aquí amigos lo que queda es armar la transmisión obviamente armarla totalmente para instalarla nuevamente en la lavadora pero como les decía yo no quise hacerles un video tan largo puesto que ya tenemos material publicado con respecto a como desarmar la transmisión y como volverla a armar entonces a partir de aquí lo que nosotros vamos a hacer es colocarle la caja de reducción como pueden ver tal como lo habíamos quitado al inicio en la misma posición la instalamos soldamos acá primeramente le ponemos grasa verdad si no tuviera soldamos acá y armamos el resto hasta que quede la transmisión ya lista para ser instalada en la lavadora amigos y de esta forma nosotros hemos rescatado una transmisión que definitivamente se había echado a perder cuando un eje se rompe ya esto pues no hay mucho que hacer excepto lo que les decía reemplazar el eje si pudiéramos o comprar transmisión nueva eso ya queda pues a juicio y capacidad de cada quien para el armado y puesta en funcionamiento puesta a punto de esta transmisión pues les decía ya les habíamos dejado un enlace antes en donde pueden ver estos detalles para poder terminar la transmisión e instalarla en su lavadora amigos yo les agradezco muchísimo sus visitas sus comentarios sus likes que compartan nuestros videos así más amigos se benefician como pueden ver estos trabajos son muy sencillos pero pues obviamente requieren su proceso correspondiente para poder lograrlo con buen resultado entonces para mí es un gusto poder compartirle estas ideas espero les sirva espero les sea de ayuda en algún momento gracias amigos que dios les bendiga con salud trabajo paz éxitos y prosperidad amigos donde quiera que se encuentren que se encuentren muy bien es nuestro deseo de siempre nos estaremos viendo en un próximo video si dios así lo permite amigos hasta entonces muchísimas gracias